¿Qué es lo que se hace? Y que la actividad no estuvo enfocada, digamos, netamente a lo comercial o a lo de ustedes, a lo de la empresa, sino que es algo para el funcionamiento del diario Vive, entonces ayuda tanto en la parte personal, digamos, como en la parte de formación de cada día, y es algo que pasa en la casa. Cuando yo venía subiendo las escaleras, yo pensé que nos iban a hablar de salud. Estaba convencido que nos íbamos a dar tablas, no sé qué, tanto, cantidad, pero eso fue mi percepción. Obviamente no fue eso. Me pareció muy interesante, me gustó el tema, incluso me gustaría que me pudieran facilitar la presentación. ¿Qué es lo que me parece?